Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Esther y tú es el canal de Esther in Wonderland ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo ya veis, colorida, máximamente, rayada, con energía, vibrante, esas cosas He decidido sacarme este vídeo así un poco de la manga, ya tengo pelusas por aquí volando Porque he descubierto hace una semana y media una marca de perfumes nicho asequible Que tiene uno de los mejores perfumes que he olido al precio que es Y que me ha sorprendido una barbaridad Y que tengo que compartir con vosotros, ya pero ya, porque esto es divino La marca en cuestión se llama Utique Si no me equivoco, pertenece a la marca Federico Mahora o al grupo Federico Mahora Que básicamente los perfumes que tienen son sobre todo perfumes, digamos, de equivalencia O que están basados en otros conocidos No sé, en cualquier caso, esta línea Utique son todos perfumes más de categoría O más que categoría de composición y de estilo nicho Porque son más especiales, se salen un poco de lo común Y son creaciones originales de ellos Y en serio, me he quedado muy loca Me he quedado muy loca con lo que me ha llegado, con lo que he probado Y tengo que compartirlo con vosotros Así que nada, vamos allá Que sé que ahora en esta época un poco de encierro, de corona y tal Pues tener cosas que merezcan la pena, asequibles, está genial Y sin vacilación, dentro vídeo No sé por qué noto que tengo la cámara como bizarra hoy No sé, no sé, en fin Bueno, 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 bueno Esta marca, si no me equivoco, se tiene que comprar a través de vendedores directos No hay una web online que los venda Aún así, igual me estoy equivocando totalmente y dejaré todos los links aquí debajo Pero a mí me contactó una chica Que es la que me envió una de estas fragancias para probar Sin pedirme que la sacara en un vídeo Sin pedirme nada Simplemente para que pudiese probarlas un poco Cuando a mí esto me llegó la semana pasada Me quedé muerta Es un perfume que estoy utilizando casi todas estas noches de encierro Con mi copica de vino Viendo una peli para sentirme sexy, poderosa, oscura y maravillosamente bien Ahora os contaré porque, en fin, tiene como muchas de las notas que a mí más me gustan concentradas Así que dejaré aquí debajo el Instagram de esta chica Por si os interesa Por si queréis poneros en contacto con ella Y probar alguno de estos perfumes tan interesantes Y además, si le decís que venís de mi parte Con el código WONDERLANDESTER Tenéis un 20% de descuento Que está muy bien Así que estas cosas, vamos allá Este es el perfume que yo me pedí Este de aquí, mirad que pacallín así La verdad que está muy bien Está muy bien Este perfume, a precio original, me parece que vale 85 euros Cosas así por 100 mililitros Y con el descuento se te queda en unos 70, 60 y pico Y la calidad que tiene es bestial Es que me he quedado muy loca Y lo tengo que enseñar ya, pero ya Porque es que no podía, no podía aguantarme Así viene la presentación Este en cuestión se llama RUBI RUBI Todos estos son perfumes unisex Pero sobre todo este es mega unisex El siguiente que voy a enseñaros quizás Tiene un poco más a lo femenino Pero este de aquí es una maravilla Totalmente unisex Aquí tenéis el packaging Que como veis es una botella alargada Negra mate Con un tapón Está muy muy bien La única parte un poco más No putrecilla Pero de menos calidad quizás Sea la etiqueta Que bueno, como veis es una etiqueta pegada Aunque va impresa en 3D y tal Bueno Me da igual El packaging me parece muy molón La verdad ya sabéis que yo soy de frascos negros De fragancias negras poderosas e intensas Y cuando olí esto por primera vez Muerta en la bañera Muerta en la bañera Madre mía Madre mía Vamos a ver señores Esta fragancia Oh Oh my god Lleva wood Lleva vainilla Lleva resinas Llevan vergris Por favor ¿Puede ser algo más yo? No sé Todo lo bueno No tenía ninguna fragancia todavía Con una vainilla Y unas resinas En complemento con el wood De esta manera Porque además es una manera interesante Porque tiene también notas de jazmín Y cítricas en la salida Que la hacen como casi vivaz al principio Y de decir Oye Que fácil de llevar Y de repente Toda la parte resinosa La vainilla Luda aparece Y se vuelve una bomba Sexy Sensual Misteriosa Como la botella misma Que es una joya O sea De verdad Que calidad Que calidad Me he quedado Todo loca Perdón Que me emociono Pero en serio En serio Proyección Complicado de decir De nuevo Porque la estoy probando en confinamiento Pero yo la vuelo por todas partes de mi casa Con lo cual Debe proyectar bastante bien Y duración Dura 10-12 horas fácilmente Que wood Que wood Es un wood además Que si estáis empezando En el mundo del wood Que mucha gente me está preguntando Este wood es fácil No es demasiado animálico Como está combinado Con las resinas y la vainilla Es muy gustoso Es casi cremoso Es fácil de llevar Pero a la vez es potente Y es un perfumón Este rubí Es un rubí Total Es que me ha dejado Me ha dejado maravillada Y aquí tenemos De notas de salida Madera de árbol de cachemir Mira jazmín Y jara pringosa Jara pringosa Por favor De notas de corazón Vainilla Y notas balsámicas Y de notas de fondo Wood blanco Almizcle negro Y madera seca Hmm El wood blanco Si no me equivoco Es como más suave Que el wood clásico Va combinado como con almizcle Igual me estoy equivocando totalmente Pero si lo sabéis Y si tenéis más información Dejarla por aquí debajo Así nos enteramos todos Es una fragancia sensual Envolvente De noche Misteriosa Vainilla Wood Resinas Esas notas vivaces Más cítricas Y de jazmín En la salida Que lo hacen pues Diferente También Me ha sorprendido mucho Tiene una calidad Nicho Y un olor Quiero decir que es diferente Nicho total Y no lo puedo recomendar Más Estoy muy obsesionada Con Rubí De Utique Me ha dejado Me ha dejado Muerta Me ha dejado muerta Buenísimo Para lo que vale Tiene una calidad increíble Y lo que pasa con esta marca Es que como no tienen La plataforma de venta Y es como que se saltan Un canal en todo el proceso Desde que se produce la fragancia Hasta que llega el cliente Y se hace todo a través De vendedores directos Pues digamos que ahorran mucho En esa parte ¿No? De marketing De venta online Y tal E invierten en productos De calidad Para Para componer estas fragancias Que me han dejado Ya os digo Súper sorprendida En fin No la puedo recomendar más Y todos estos perfumes Además Tienen concentración De perfume Del 20% Que está Súper bien Roza Casio Es la concentración A lo mejor más baja Que tendríamos en un extracto De perfume Y la más alta En un eau de parfum Así que es Pues eso Está muy concentrado Y se nota Son Son potentes Si queréis probarla Aparte de esta Que es mi absoluta favorita O sea Lo siento Preciosidad de perfume Me enviaron otra para probar Que se llama Flamingo Flamenco El packaging es Lo máximo O sea Este fucsia Foforito Con verde También foforito Me encanta esa combinación Dejaré una foto por aquí De la botella grande Porque esto que tengo aquí yo Es un mini Que está súper bien La verdad que el packaging del mini Todo Mirad que cucada Qué bonito viene Y la que os he enseñado antes También está en opción mini Por si queréis primero probarla Porque Es buenísima Es buenísima Es buenísima No digo nada más Fragancia de noche Para un encuentro íntimo Para salir también Porque yo creo que se hace notar Proyecta Más de invierno Pero no Porque a mí luz Me gusta también en verano Fijaros en los árabes En todos estos países Que usan siempre luz Y ahí siempre hace calor Con lo cual Lo de luz para invierno Pues como que no Como que no Como que a mí en verano Me gusta más Fijaros Bueno pues esta de aquí Flamingo Es una fragancia de rosas Y melocotón Sobre todo Es lo que yo más le noto Más femenina quizás También tiene mucho almizcle Es muy almizclera En el fondo Y eso también la hace De alguna manera Pues atractiva Es una fragancia más de verano Me he dado cuenta De que el melocotón Es una de las frutas Que más me gustan las fragancias Que yo no soy muy frutera Las frutas me dan un poco de pereza Me gusta más la oscuridad Pero el melocotón Como creo que tiene Ese toque un poco carnoso Un poco más sensual De piel así peluda ¿Sabéis lo que os quiero decir? El olor Lo veo como más complejo Que en otras frutas Que son tan evidentes Y me gusta bastante Aquí sale Mucho con el melocotón Y una vez que se asienta Va apareciendo la rosa Y se convierte En una especie de agua de rosas Fresca Y muy bien compuesta Que huele también muy bien Otro estilo totalmente Esto es como el día Y esto es la noche Pero si os gustan Las fragancias más Fáciles de llevar Versátiles Frescas Para el día Con esta parte de agua de rosas Que es muy bonita Hay gente que dice Que las rosas huelen a abuela Pero ¿Quién dice esas cosas? Por favor Es que no lo entiendo Si las abuelas Son las que mejor huelen muchas veces Es que Yo esos comentarios No sé No pasan Pero bueno Y aquí tenemos el flamingo Es que el packaging es ideal Me diréis que no ¿Cuántos mililitros vienen aquí? 15 mililitros No está nada mal Para probarla y tal Un aroma muy fácil Para llevar en el bolsito El packaging me parece una cucada Y en este flamingo flamenco Tenemos notas de salida De rosa De sorbete de moras Y notas verdes En el corazón Rosa de damasco Jazmín y melocotón Y en las notas de fondo Notas amaderadas Rosa y almizcle El almizcle desde luego Aparece al cabo de 10 minutos Y la verdad que Es una fragancia también duradera En piel A mí me ha durado unas 6-8 horas Para el tipo de aroma Que es así más fresco Está muy bien Pero mi corazón Se lo ha ganado Sin duda este O sea esta Tenéis que probarla Es brutal Es brutal Y además es que Me he puesto una al lado De la otra Y es que esta Se la come con patatas Me está proyectando el brazo Una locura Rubi Buenísimo Muy buena Me he quedado muy sorprendida Y nada más Hasta aquí este vídeo Así rapidico De review de esta marca De perfumes nicho Asequibles Utique Ya os digo que suelen estar Los 100ml En torno a unos 80-90€ Pero se consiguen A 60-70€ Creo que son 70 libras Ya sabéis que si vais de mi parte Con el código WONDERLANDESTER Tenéis un 20% de descuento Y bueno Si os interesa probarlas La verdad que esta No la puedo recomendar más Y tenéis este formato mini Para probar Que está muy bien Y esas cositas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Like si ha sido así Like si os gustan los vídeos De perfumes Muchas gracias A toda la gente nueva Que se ha suscrito al canal De verdad que estoy Aprobada Y feliz La verdad que sí Muy agradecida Y nada pues eso Me lo paso bien con vosotros Grabando en esta cuarentena Que tengáis un día genial Cuidaros mucho Y nos vemos dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!